El perro. ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! ¿Y las abejitas? ¡Bzz, bzz, bzz! ¿Cómo le hacen las abejitas? ¡Bzz, bzz, bzz! ¡Sss! ¿Y cómo le hace el... la vaca? ¡Muu! ¡Muu! ¿Cómo le hace el patito? ¡Guau, guau! ¡Guau, guau, 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 guau! ¿Cómo le hace el rato? ¡Miau! 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 ¿Y el borrego? ¡Bee! ¡Bee! ¡Baa! 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 ¿Y el perro? ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! ¿Y cómo le hace el mono? ¿El changuito? ¿Cómo le hace... ¡Mu, jaja, jaja? ¡Mu, jaja, jaja! ¡Mu, jaja! ¿Te ríes de mí o qué? ¿Cómo le hace el changuito? ¡Mu, jaja, jaja! ¡Mu, jaja! Oye, ¿por qué no quieres repetir nada hace rato si querías? ¿Estás viendo tu sombra? Aquí está la sombra de Gleese. ¿Cómo le hace la ranita? ¿Cómo le hace la ranita? ¡Ribbit, ribbit! ¡Ribbit, ribbit! ¿Y las abejas? ¡Buu, jaja! ¡Buu, jaja, jaja! ¡Ah, sí! ¡Sie, cierto! ¡Así le hace! Y el pollito... ¡Pio, pio, 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 pio! ¡Pio, pio, 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 pio! ¡Pio, pio, pio, pio! ¡Pio, pio, pio, pio! ¿Cómo le hace el gallito? ¡Qui, qui, qui! ¡Qui, qui, qui! Y el gato Ahora tú Y el perro Ay, qué bonita La vaquita, ¿cómo le hace la vaquita? ¿Cómo le hace la vaquita? ¿Cómo le hace la vaquita? ¿Y la ranita? No, esa es la vequita El chango, ¿cómo le hace el chango? Ay, sí, qué bonita Ay, ¿a dónde vas? ¿Cómo le hace la vaquita? Kee, ki-Kee-Kee Remy, Remy Piu, 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 piu